Vale, pues se supone que ya está grabando, ahora sí, entonces pues me vuelvo a presentar. Soy Irene Jodas, la concejala de transporte y movilidad, entre otras cosas, del Ayuntamiento de Lorca. Quería dar las gracias a todos los que nos acompañáis, tanto ponentes como asistentes, como personas y colectivos del sector empresarial de Lorca. Estamos celebrando la Semana Europea de la Movilidad, una semana un tanto extraña en Lorca, ya que tenemos restringida la movilidad porque estamos en el centro de la ciudad en fase 1, así que puede ser un poco, no contradictorio, pero sí extraño. Pero bueno, esto, como antes comentaba con Enrique, esta actividad de micrologística estaría permitida porque, aparte de que estaría justificada por motivos laborales, la idea es que se haga dentro del centro de la ciudad. Queríamos, bueno, con todas estas medidas que tenemos de restricciones por el COVID, tampoco podíamos plantear demasiadas actividades al aire libre o con la participación personal, ¿no?, con la gente. Por lo tanto, creímos que esta era una muy buena opción, hacer una videoconferencia en la que pudiéramos estar presentes cada uno desde nuestras casas, desde nuestros sitios de trabajo. Y poner un poco sobre la mesa, pues, una idea, una iniciativa que ya se ha puesto en marcha en varias ciudades, como ahora nos van a contar desde Sevilla, desde Barcelona y desde Murcia, cómo les está funcionando a ellos el sistema de micrologística en la última milla del reparto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo es que no soy una experta en el tema, pero algo sí que sé. Y la idea es poner sobre la mesa, nosotros como ayuntamiento, como concejalía de movilidad, pues, ser unos mediadores, ¿no?, entre empresas que lo hacen y entre empresas que podrían hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? La idea es que esa última milla del reparto de mercancía, de paquetería, se haga en vehículos eléctricos, en vehículos que no emitan contaminación, ya que, bueno, Lorca es una ciudad de más de 50.000 habitantes y, entonces, tenemos ya que prepararnos para esas medidas que nos imponen para reducir los niveles de contaminación, ¿vale? Por lo tanto, voy a admitir a Juanjo, por lo tanto, pues, la idea de esta videoconferencia, yo creo que va a ser muy enriquecedora y muy, espero que sea fructífera y que dentro de poco veamos a esos vehículos eléctricos por la ciudad de Lorca, pues, será esa, ¿no? Conectar un poco, hacer esa sinergia de quiénes lo están haciendo ya, quiénes pueden hacerlo y cómo pueden hacerlo, ¿no? Esa función para, entre todos, llevar a cabo esa movilidad sostenible, que es para los que estamos, esa movilidad sostenible, que no se quede solo aquí en una videoconferencia, sino que sea real, que se lleve a cabo en nuestra ciudad de Lorca. Para los que no os conozcáis entre sí, los que estamos aquí presentes, bueno, yo ya me he presentado como concejala y Enrique Berruezo, que es mi técnico de movilidad, que ha sido quien lo ha movido todo, quien ha contactado con la mayoría de todos vosotros. Y luego tenemos representantes, como digo, de Enrique, que es de Vanapedal, de Barcelona, que nos va a contar un poco su experiencia en la ciudad condal. También estábamos esperando a Manuel, que lo pone en marcha en Murcia, mediante la empresa Ecomensajeros. Y luego también de Sevilla, Diego, de la empresa Transpedal, que también nos va a contar su experiencia. Y luego en el otro lado se encuentra la empresa Motocar, que sería quien, en un hipotético caso, de que estuvierais dispuestos a ponerlo en marcha, que nos podrían ofrecer esos vehículos, esas bicicletas, esos triciclos, esos vehículos eléctricos con los que poder llevar a cabo esta movilidad sostenible en la ciudad. Así que yo no quiero enrollarme mucho más, porque quienes tienen que hablar son los expertos que acabo de nombrar, que nos van a contar sus vivencias. Espero que os guste. Después de estos turnos de palabra, de las personas que he nombrado, pues habrá un turno de preguntas, una mesa redonda para hacer propuestas, dudas, consultas. Así que pues espero que os guste. Y le dejo la palabra a mi compañero Enrique Berrezo. Muchas gracias. No se te oye, Enrique. Perdona. Buenas tardes. Soy Enrique Berrezo, el técnico de movilidad. Y bueno, la idea de hacer esta jornada, pues es un poco por dar a conocer, como bien ha dicho Irene, las experiencias que están haciendo en otras ciudades y poder ponerla en uso en esta ciudad. Había preparado una presentación, pero veo que no me deja compartir la pantalla. No sé por qué. Enrique, mándamelo a mí por correo si quieres y yo sí a lo mejor así. ¿Puedes habilitarme para compartirla? Sí, yo sí puedo compartirla. Envíamela y la comparto. Venga, pues te la envío y o si no lo hacemos sin presentación. No te preocupes, lo hacemos rápido porque tampoco era una cosa... A ver, lo primero que quería yo plantear así un poco, para los que no conocéis el tema, es que es eso de la última milla. La última milla es el proceso final que recibe el reparto de mercancías desde que llega al último almacén de distribución hasta nuestra casa. O bien desde los comercios locales que ya existen hasta nuestra casa. Aquí, enmarcado en la Semana Europea de la Movilidad, pues se nos ocurrió ofrecerle esta oportunidad y darle a conocer la experiencia de esta gente que lo están llevando a cabo en otros sitios de la geografía española. Pues cómo están utilizando los triciclos eléctricos, bicicletas eléctricos, para el reparto este de última milla, bien para reparto de empresas, que fue la primera idea, hacerlo para las empresas de distribución ya existentes, pero también como idea de negocio, puesto que hay muchas mercancías que se generan en la propia ciudad y que se distribuyen en la propia ciudad, no tienen por qué pasar por una gran empresa. Incluso ahora, con la situación actual de pandemia, pues muchos comercios han hecho el que sus productos, hacen la compra por WhatsApp mismamente, no tienen ni que tener una página web, y algunos están dando el servicio de llevártelo a casa. En otros, pues tú pasas cuando lo necesitas y vas por la restricción de adosforos y por la restricción y por el miedo de mucha gente también a salir a la calle, pues bueno, es una fórmula que está funcionando. Pero quizá aquí en Lorca falte ese eslabón de poder conectar una empresa que distribuya los de diferentes comercios. Y por eso era también el abrirlo a la Cámara de Comercio, abrirlo a otra gente que pueda ver en esto una idea de negocio y que pueda aventurarse. Lorca, si bien es un municipio de los más grandes de la geografía nacional, pues bueno, al final esto de la última milla nos centramos en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad es un centro bastante compacto. Tenemos cuatro o cinco barrios como son la Viña, el San José, el Centro Histórico y Barrio San Cristóbal, que son los que aglutinan la mayor parte de la población de Lorca. Estamos hablando que la mayor parte de los comercios también se encuentran en esta zona, especialmente desde la avenida, calle Corredera, ahí se encuentra la mayor parte de los comercios. Las pendiencias que encontramos en Lorca, si bien hay una zona que ya sí tiene unas pendientes un poco más fuertes, no son pendientes muy acusadas. Es una ciudad bastante llana, quitando los barrios altos. Es una ciudad que, bueno, que es bastante asequible para hacer en bicicleta. Y es una ciudad que en unos 20 minutos se recorre de una punta a otra en bicicleta. Con lo que, en principio, creemos que es una ciudad que se puede adaptar bien a este tipo de mensajería. Luego ya los que tienen las empresas nos lo comentarán un poco mejor, los que lo están poniendo en práctica. Pero yo creo que es una ciudad bastante accesible. Hay distintos tipos de repartos, hay que lo hacen en bicicletas de carga, hay que lo hacen en triciclos de carga, en vehículos eléctricos, hay mucha variedad que, bueno, ellos conocerán y si te metes en internet y das una vuelta, encuentras un montón. Y, nada, no quiero enrollarme mucho más porque ellos son los que tienen que hablar. Y, bueno, como dato deciros que yo hace un mes sencillo por ahí me compré un cargo bike para llevar a mis niños al colegio. Se puede hacer perfectamente en Lorca y yo vivo en la Plaza de España, que está en una zona de la Alta y ahora mismo no tiene asistencia eléctrica. Y se puede hacer. Por lo que a ver si animo a que la gente no me mire como el raro de la bicicleta esta del carrito de los helados, como me dicen algunos, y empiece a verse más como una cosa más normal. Cedo la palabra a Enrique Califa, que es de Vanapedal. Ellos tienen una microplataforma en Barcelona donde hacen la distribución. Y, bueno, que él cuente un poco más, que conocerá mucho más que yo el tema. Bueno, muchas gracias y seguimos. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Vale. A ver, yo soy el representante de la empresa Vanapedal en Barcelona. Somos una empresa nacida en el año 2010, en plena crisis, anterior crisis. Pues, bueno, se nos ocurrió junto a cuatro socios implementar un sistema que en aquel momento solo se estaba utilizando y con bastante buen resultado en París. Junto con uno de los socios nos fuimos a París y vimos el funcionamiento de lo que era la Petite Reina, que son los vehículos que ahora se han hecho más famosos en España, que son los biciclos con caja trasera que llevan una pequeña visera en la parte delantera. Bueno, esto es un poco los inicios. A partir de aquí nosotros empezamos a trabajar integrándonos en las cadenas logísticas de grandes operadores. Empezamos a trabajar con TNT. Trabajamos también con SEUR, trabajamos con DHL y en aquel momento, en el año 2013, fue cuando participamos en un concurso del Ayuntamiento de Barcelona para hacer una prueba piloto de micropataforma en la calle Luis Companche, para abastecer estas mercancías de estos grandes operadores en el centro de la Ciudad Condal, en Ciudad Vella, códigos 1, 2, 3, para ver si era posible hacer esta transferencia y que las furgonetas no se metieran en el centro de la ciudad. Bueno, la verdad es que la prueba fue un éxito. No nos dejaron que dejáramos de trabajar y, enlazando proyectos europeos, pues al final nos cedieron un local en el centro de Barcelona, en la ciudad de Francia, para que pudiéramos operar desde ahí. Por lo tanto, yo creo que un primer punto interesante desde la óptica nuestra es que si se quiere potenciar este tipo de servicios, al menos al principio, para facilitar la implantación, el hecho de que el Ayuntamiento o la Administración Pública pueda aportar un local, pues facilita mucho el tema y la implantación de cualquier empresa que se quiera implantar en una ciudad. A partir de ahí, nosotros seguimos trabajando con la integración en grandes operadores, ahora estamos trabajando con FedEx, estamos trabajando con DHL, estamos trabajando con pequeños operadores de Barcelona y hasta hace poco también estuvimos trabajando con Amazon. También hemos estado trabajando con Europastri. Europastri es una empresa de congelado y hemos sacado, estamos probando la primera caja de congelado a menos 15 grados en Barcelona, lo que pasa que, bueno, llegó el COVID y obviamente tuvimos que parar y ahora estamos pendientes un poco de volver a empezar. Nuestra especialidad es básicamente los cascos antiguos, es el uso de triciclos eléctricos y es la entrega que se llama no punto a punto, que es lo que quizás otras empresas están realizando, que es coger de una tienda y llevarla a casa del consumidor, sino que nosotros lo que hacemos es entregar de forma secuencial, o sea, cargamos 20, 25, 30, 40, 50 paquetes pequeños en la caja trasera del triciclo y vamos entregando, enrutando, digamos, lo que son las entregas dentro de la caja y entregar de forma secuencial. Está completamente comprobado que un triciclo de estas características puede sustituir el trabajo de una furgoneta si se hace una pequeña criba en origen en la cual se separen los paquetes pequeños de los grandes. Si esto se hace y es posible en las naves, digamos, de grandes operadores, los pequeños, los paquetes grandes, de momento, continúan y tienen que ir transportados en furgoneta, pero los pequeños se puede hacer de una forma, digamos, más sostenible mediante triciclos eléctricos y este tipo de vehículos en centros históricos. Las bicicletas, ¿qué ventaja tienen respecto a motos y furgonetas? Pues que técnicamente continúan siendo bicicletas, no están matriculados y por lo tanto pueden entrar y pueden moverse en zonas criatonales y en cascos antiguos en los que se restrinja la movilidad de vehículos matriculados. A partir de ahí, comentarles que nosotros antes del COVID estábamos distribuyendo unos 1.200 paquetes diarios en el centro de la ciudad. La verdad es que el COVID nos ha supuesto un batacazo porque nosotros trabajamos mucho con operadores internacionales y este ha sido un sector que sí que se ha visto mermao, a diferencia de los que quizás trabajan mucho por internet. Por esto digo que esta crisis va por barrios, o sea, no toda la mensajería ha salido ganando y ahora estamos recuperando, estamos recuperando pues el terreno perdido y bueno, nuestro objetivo es llegar a final de año con lo que teníamos o el volúmenes y movimiento que teníamos en el pre-COVID. Y bien, qué más decir, creo que es importante decir que en la microplataforma nosotros tenemos un taller mecánico que es muy importante si mueves un número de vehículos importantes. Nosotros en estos momentos tenemos 14 vehículos y el hecho de tener un taller mecánico pues nos ha solucionado muchos problemas. y bueno, decir que hay un campo, un abanico de posibilidades inmensa desde el punto a punto que ya hemos hablado hasta el congelado, refrigerado, supermercados, etcétera, etcétera. O sea, que animo a la gente a que se quiera meter en esto. No es fácil, no es nada fácil. Al contrario, yo diría que es bastante complicado, pero es apasionante y a partir de aquí animo a la gente que se quiera montar un negocio en este sentido pues que lo haga, que es de lo que se trata que cuantos seamos mejor. De momento, no sé, yo lo dejaría aquí. Si hay alguna pregunta o más adelante pues me ajusto a lo que me digáis. Entiendo que aparte es económico, ¿no? Es un negocio económico, puesto que no hay que hacer una inversión demasiado grande. Soy muy... A ver, no. No es el negocio para ganar grandes cantidades de dinero. Yo diría que es un negocio para ganarte dignamente la vida y en el cual... Enric, quiero decir que la inversión inicial en este tipo de empresas no es sustancial. No es que te gastes 100.000 euros, ¿no? Sino que... Correcto, correcto. A eso me refería, ¿eh? No, a ver. La inversión... La inversión... Básicamente se trata de... De... De la compra de los vehículos. Si estos... Si estos pueden ser comprados... Perdóname un momento. Tranquilo, te entendemos. Si estos pueden ser adquiridos mediante rentings o leasings es una ventaja. Si no es así, pues la inversión básicamente se trata de... De la compra de los vehículos. Nosotros cuando empezamos en rentings o leasings no había de nada y, bueno, la aportación inicial de los socios fue para la adquisición de los vehículos, que es lo que inicialmente se necesita para emprender un modelo de negocio como este, ¿vale? Actualmente sí que empieza a haber sistemas de renting y leasing, o sea, básicamente sistemas aplazados a dos, tres años, a cuatro, que facilitan mucho la inversión. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esto, sí que es verdad, pues que la inversión inicial ya no es tan importante. Pues desde... Desde la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca estamos encantadísimos por vuestra aportación. La vemos muy necesaria, además, en estos momentos, también porque está el COVID, porque ahora, pues los desplazamientos, pues también son menores. Por lo menos en nuestra ciudad, por llamarla así, tenemos reducida la movilidad. Entonces, pues este es un sistema que vendría genial, aparte no contamina y es muy efectivo. La verdad es que todo nuestro apoyo desde la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca. Muy buena idea. Muchas gracias. Y lo que es interesante es dar la palabra a hacer para que, bueno, se implanten cuando más ciudades mejor. O sea, es un tema que está moviéndose a nivel europeo. Muchas ciudades europeas lo están implantando y se entiende que es una de las... no es la solución, es una de las soluciones para el movimiento de mercancías en el centro de ciudad. No sé si quiere intervenir a alguien más. Porque podría estar hablando contigo un buen rato, ¿eh? ¿Dónde digo? Si quiere intervenir a alguien más. Bueno, si no hay más preguntas para él, si queréis, pues pasamos al siguiente. O si alguien tiene alguna pregunta más, porque también me ha comentado que tenía que irse pronto. Erick, que me pases el número de teléfono o algo para poder hablar contigo y a ver cómo... si podemos hacer algún tipo de desplazamientos con las paqueterías, que nosotros las llamamos ahora mucho. Entonces, pues estaría bien tener tus datos. Después que me los pase Irene o algo. Bueno, yo también. ¿Cuál es el sonido, Erick? Digo que la organización creo que los tiene. Yo, por mí, encantado. O sea, podemos explicar la experiencia más al detalle, que creo que es un poco de lo que se trata ella. Y nada, a vuestra disposición. Muy buenas tardes. Me presento, por si alguien no me conoce, soy Antonio Martínez, presidente de COVELOR, una asociación de comerciantes de Lorca, comercios de Lorca. Y la verdad que es una iniciativa, vamos, es un plan que ya hay a cabo, es fantástico. Y en estos momentos que estamos viviendo del COVID, vamos, es una de las soluciones que tiene el comercio minorista, ya que muchas veces también tiene... Es caro el mandar un paquete al lado de tu casa, entre comillas. Entonces, sería una manera de facilitar todo esto. Esto sí me lleva a decir, en Lorca hay varias asociaciones de comerciantes, sí me lleva a reunificarnos para un tema de este tipo. Y sí que podríamos, entre todos, sacar un proyecto hacia adelante con este sistema, porque todos tenemos la misma necesidad en este momento. Con lo cual, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues, si queréis, damos paso al siguiente ponente, si no hay más preguntas. Diego Fernando Garavito, el fundador y gerente de Transpedal. es una empresa que hace algo similar, pero no lo mismo, en Sevilla. Así que él nos cuente un poco su experiencia y nos diga cómo podemos coger su sabiduría para utilizarla aquí en Lorca. activa el micrófono. Ahora. Buenas tardes a todos. Hola, Enric. Tiempo que no te veía. Hola, Diego. ¿Qué tal? Sí, nos conocemos ya de hace tiempo. Sí, señor. Bueno, Transpedal nace en el año 2012 y nosotros venimos del mundo del transporte con camiones rígidos y ya trabajamos en medio de la paquetería. Nos encontramos también en lo que dice Enric con una crisis. Nosotros este sistema de trabajo con los triciclos ya lo habíamos hecho desde Colombia, se había hecho eso con una empresa que se llama Tartas y Ponquer Ramo que se entregaba en bicicletas, en este tipo de triciclos. y quisimos implantarlo aquí, ¿no? Lo que dice Enric, al principio no es nada fácil, mucho menos en esos tiempos, pero a medida que va pasando el tiempo, pues la gente se da cuenta de que este tipo de servicio es competitivo. Nosotros hemos diversificado mucho este tipo de sistema, ya que con los triciclos de carga pues hay una limitación, para el cargo de, para la paquetería, solo, pues no se puede transportar mucho volumen, los recorridos también pues serían de cierta manera más cortos. Nosotros le hemos ido dando una vuelta al transcurso de estos años para poder llegarle a las empresas, ¿no? Nosotros trabajamos también con triciclos de carga, motos eléctricos, tenemos furgonetas eléctricas, tenemos los carros motos eléctricos, bicicletas eléctricas y andarines. Nosotros desde hace cinco años trabajamos con los hub, con las microplataformas, para poder acceder a los barrios, ¿no? Nosotros también trabajamos lo que es el centro de Sevilla, pero también hacemos códigos fuera del centro de Sevilla, utilizando el mismo sistema de un hub, donde descargan la mercancía, se clasifica y según el volumen, tamaño y distancia, se le asigna a un repartidor. Nosotros hemos conseguido diversificar ese tipo de distribución con la organización de rutas. Minimizamos la distancia que tiene que recorrer un mensajero. En el centro de Sevilla, lo que dice Enric, al no tener nosotros restricciones horarias, un mensajero divinamente entrega 100 envíos, mientras una furgoneta entrega entre 60 y 70 envíos. Lo hacemos en menos tiempo también. La facilidad de este tipo de vehículos nos ha permitido llegarle también al comercio, digamos al comercio del centro de Sevilla, a las tiendas, porque nosotros igual que Enric le empezamos a trabajar, igual que Vanapedal, a todos estos operadores logísticos, ¿no? Nosotros le trabajamos a GLS, SEGUR, DHL, PAC, Vialia, inicialmente nosotros lo que buscábamos era hacer una distribución de marca blanca, ¿no? Es decir, compaginar todos los operadores logísticos en un solo vehículo para la misma zona. ¿Por qué? Porque eso nos hemos dado cuenta en el transcurso, desde el tiempo que llevamos trabajando, es que en una oficina llegan tres o cuatro operadores logísticos y cada uno lleva un sobre. el cual en una furgoneta de 3.500 kilos pues ocupa espacio, contaminación, el estrés que viven los mensajeros para la hora de aparcar, para entregar envíos. Nosotros lo que quisimos inicialmente fue ofrecerles a ellos esto, unificar lo que es la distribución. Los operadores logísticos en ese sentido no están por la labor porque ellos lo que buscan, digamos, de cierta manera es un tipo de publicidad, ¿no? Un tipo de publicidad sostenible, ecológica. Al final, el cliente no mira quién le lleva su envío. El cliente lo que quiere es recibir su envío lo antes posible. Entonces, nosotros viendo todas estas situaciones, el mercado también está en lo que son los clientes de barrio, tiendas de barrio. Y empezamos a trabajar de esta manera. Hemos subido los clientes de e-commerce de casi un 60%. Todo lo que venden hasta las 3 de la tarde, nosotros hacemos la recogida y los entregamos el mismo día. Esto es para compensar un poco lo que sufren las, digamos, las tiendas o los comercios de aquí del centro de Sevilla con la aparición es potencial de Amazon. Amazon es un gigante que va consumiendo poco a poco las tiendas y los comercios de barrio. Entonces, para competir un poco con ellos para que puedan vender, nosotros buscamos un tipo de solución. De todo lo que venden a partir de las 3, nosotros lo entregamos el mismo día y con un coste más asequible. Esto nos ha dado a nosotros la facilidad de poder tener una microplataforma en cada zona en cada barrio el cual nos permite trabajar con gente con discapacidad. Las zonas son más reducidas y eso les permite a ellos ir en andarines a hacer entregas de sobres, paquetería pequeña. O sea, que aparte de distribuir sin contaminar, de crear empresa, estamos dándole una oportunidad de pronto a personas de cierta manera olvidada por la sociedad. Nosotros nos dimos cuenta de que era posible. Trabajamos con personas con Asperger, el cual para nosotros ha sido una manera distinta de ver lo que es la distribución. Hemos dado un enfoque totalmente distinto a lo que es la distribución de paquetería y los grandes operadores logísticos lo han entendido y la forma de trabajar de nosotros es una forma limpia, no utilizamos papel para nada. Nosotros todo es a través de la aplicación móvil. No es fácil mantener una empresa de transporte sostenible porque lo primero que dicen los operadores logísticos o los clientes es que ustedes van en bicicleta, no tienen gastos. Una empresa de transporte sostenible tiene costes y nosotros valoramos lo que hacemos y valoramos el trabajo que hacen los mensajeros y creemos de que ellos tienen que tener una remuneración de acorde a su trabajo. Entonces, la mayoría de operadores logísticos se equivocan en ese sentido. Es decir, van en bicicleta, esto vale un euro, esto no vale un euro porque es que la seguridad social hay que pagarla. Nosotros tenemos al día toda la documentación de los mensajeros, riesgos laborales, seguridad social y nosotros tenemos también fondos comunes para la ayuda de adquisición, para los compañeros de bicicletas y todo eso. Entonces, nos damos cuenta de que la distribución de paquetería no es solo llegar y entregar un paquete, es un mundo en el cual hay muchas variantes. Nosotros decidimos también invertir en furgonetas eléctricas porque hay un volumen de paquetería el cual llega al centro de las ciudades en unos furgones inmensos. Entonces, nosotros lo que hacemos es no permitir que entren esos furgones sino que a la entrada de los centros de Sevilla, y a la entrada del centro de cada código postal, tenemos un hub de distribución en el cual la mercancía llega a ese punto. Y con la furgoneta eléctrica lo que podemos cargar y entrar fácilmente al centro y desde ese punto lo podemos transportar para hacer la entrega sin necesidad de que entre un furgón para hacer ese tipo de distribución. Las motos eléctricas para nosotros son importantes para la entrega de lo que es sobrería. clientes propios para la distribución de entregas del mismo día. Entonces, todo eso lo hemos venido desarrollando durante muchos años y nos ha permitido ver lo que es la evolución, ¿no? Desde que empezamos nosotros hasta el día de hoy que ya hay grandes empresas que tienen un respaldo económico muy, muy, muy grande para realizar este tipo de distribución. Nosotros que fuimos pioneros en este tipo de distribución aquí en Andalucía nos hemos dado cuenta que la gente ha ido cambiando su pensamiento, su manera de ver lo que es la distribución. Por eso ahorita hay el boom de grandes operadores logísticos, nuevas empresas que salen para hacer distribución con furgonetas eléctricas, vehículos eléctricos, pero detrás tienen un capital económico bestial que no les ha permitido disfrutar como de pronto lo hemos disfrutado con Vanapedal, con otras empresas, de disfrutar los problemas que hemos tenido para poder organizar todo este tipo de distribución. Y eso es lo que nos ha dado a nosotros es una capacidad de reinventarnos cada día. Lo que decía Enrique es muy cierto, nosotros antes del COVID nosotros estábamos diario en 1200, 1300 envíos. Esto se redujo bastante y tuvimos que reinventarnos, llegar al comercio, buscar clientes propios para hacer entregas, para ir minimizando, abrir un poco más el abanico de horarios de entrega, buscar alternativas distintas. El comercio lo ha acogido, lo ha aceptado y lo ha acogido muy bien. Todo este trayecto que nosotros hemos recorrido y Enrique dijo algo muy clave a la hora de empezar. a la hora de empezar nosotros no recibimos ningún apoyo del ayuntamiento, no recibimos nada, pero sí utilizaron el proyecto nuestro para promover lo que era el 2020. Todo lo que hemos hecho y lo que hemos conseguido nosotros ha sido a base de esfuerzo de dedicación de gente comprometida con este tipo de proyectos. Si el ayuntamiento quieren cambiar y quieren tener una visión distinta, son los primeros que deben de colaborar, de aportar, de ayudar a los pequeños emprendedores que quieren empezar con un negocio como es la distribución sostenible. Enrique decía algo muy cierto que cuando se empezó esto no había ninguna facilidad para compra de triciclos, vehículos eléctricos, ahorita hay miles de facilidades, empresas que venden, Vanapedal tiene venta de triciclos, Diego tiene también venta de motocarros, el cual nosotros tenemos vehículos de él y la verdad va va muy bien. Para empezar un negocio de distribución de paquetería no solo hay que tener ganas, hay que tener un conocimiento también sobre el negocio. Muchos de los compañeros que posiblemente empiezan las mensajerías solo con su bicicletica y su moral y dele pedal y dele pedal, muchas veces no les permite a ellos divisar el negocio y cuando tú no entiendes o no sabes del negocio pues los números no te van a salir nunca. Entonces también les animo de que antes de que un emprendedor vaya a hacer eso por parte del ayuntamiento es bueno también de que tengan una asesoría una asesoría en cuanto a números en cuanto a inversión en cuanto a costes dar facilidades con este tipo de emprendimiento ya que no solo le va a servir al emprendedor sino le va a servir a la ciudad a los mismos comerciantes y les va a beneficiar porque porque al final esto esto es como una economía circular ¿no? Todos nos beneficiamos porque nosotros aquí nos beneficiamos de todo de los carriles bici de 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 la forma como hacemos la distribución los mensajeros se benefician la capital de Sevilla se está beneficiando los comercios se benefician si entre todos ponemos un granito de arena para el emprendimiento de este tipo de digamos de empresas le va a venir muy bien le va a venir mejor Antonio creo que decía que si si los comercios en Lorca se unían y van a salir beneficiados yo le aseguro que sí le aseguro que que van a venir van a salir ustedes muy 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 bien beneficiados porque si entre todos reúnen la mercancía que tienen que transportar la transporta una empresa de transporte sostenible le aseguro que que les va a ser más rentable y aparte los 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 destinatarios van a entender de que ese tipo de de distribución es para el beneficio para el beneficio de todos nosotros 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 con el transcurso de 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 los años que llevamos ha sido importante también el entender el enfoque de lo que es emprender una empresa porque montar en una bicicleta salir a reparto todo esto es muy fácil pero el empezar a crear empresa es distinto nosotros al día de hoy tenemos 15 personas contratadas somos cinco socios y gracias a Dios pues en la pandemia hemos trabajado todos los días no al mismo nivel pero bueno nos hemos mantenido seguimos manteniéndonos y seguimos con expectativa de seguir adelante de poder dar un 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 paso más dar un paso más hacia adelante tenemos también negociaciones con otras empresas para llegar a un acuerdo como Asgard que son empresas que se manejan mucho paletizado mucho volumen y creemos que podemos darle una solución a este tipo de distribución es decir no solo nos enfocamos en lo que es paquetería chica sino ya estamos tratando de de empezar a abarcar otro tipo de paquetería para que los vehículos no entren no tengan que entrar al centro de Sevilla o no tengan que ir a los barrios a abarcar en doble fila a a ocupar grandes espacios porque al fin y al cabo nosotros en una bicicleta en un triciclo ocupamos dos metros sesenta por un metro de ancho y y lo están ocupando cinco minutos el espacio una furgoneta te aparca tres treinta por dos veinte y te aparca medio día entonces te está ocupando espacio está contaminando y todo esto es un beneficio que que el ayuntamiento debe tener en cuenta también en un estudio que hicieron hablaban de que de que cuando se cuando se hace la distribución de forma sostenible reduce 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 mucho los problemas de salud los entornos cuando 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 se utiliza mucho vehículo de combustible es decir ahorita con el incremento de la paquetería si en el centro de Sevilla entraban treinta furgonetas ahorita están entrando sesenta claro eso es un poco la idea de querer hacer esta charla y de tratar que que bueno porque evolucionemos que no solo evolucione el tipo de comercio que hay que vaya cada vez a un comercio más electrónico sino que también evolucionemos nosotros a un reparto cada vez más sostenible exactamente bueno si queréis ahora que veo que está ahí Carlos porque Manuel ha tenido que irse le damos paso a Carlos de Comensajeros que nos cuente un poco también su experiencia y cómo lo están llevando ellos Carlos ¿me escuchas? y bueno y que nos cuenten un poco y ya una vez que tengamos la idea de los tres pues o bien se hace un turno de pregunta o bien intervenga Diego presentando el tipo de vehículos o uno de los tipos de vehículos que podrían utilizarse para este tipo de reparto ese uno hay infinidad de marcas de modelos de sistemas pero bueno teníamos aquí una empresa local y hemos querido traerla para que dé a conocer su producto bueno Carlos si quieres interven tú y cuéntanos un poco en Murcia cómo estáis llevando el tema de la última milla y un poco del reparto este en bicicleta si bueno nosotros somos una empresa un poco peculiar somos una empresa de transporte que utilizamos la bicicleta de manera bastante radical para el tema de tanto los servicios urgentes como lo que se ha llamado la última milla a su vez también darle servicios a los comercios locales tanto para nivel local como para las posibles ventas que se produzcan a nivel provincial o a nivel de pedanías sabemos que nuestros municipios tienen unos núcleos de población pero que a su alrededor hay una dispersión de la población bastante considerable nosotros lo que son servicios urgentes seguimos haciéndolo en bicicleta lo seguimos haciendo con bicicleta sencilla no se electrifica no se electrifica principalmente por una razón de seguridad y de fiabilidad en el vehículo o sea nosotros podemos arreglar una bicicleta sencilla pero una bicicleta eléctrica ya se te complica mucho la existencia de momento mientras que tengamos piernas y corazón pues vamos a seguir con fuerza aquí en Murcia bueno básicamente ya se está viendo la situación cual es hay un desarrollo por parte de las grandes corporaciones que se ha acelerado con la pandemia y a su vez el pequeño comercio pues lógicamente se está viendo abocado una tesitura bastante pues bastante que no sabemos por donde van a salir los tiros lógicamente eso va a influenciar tanto a nivel municipal a nivel de ingresos y lógicamente hay que ver un poquito cómo evoluciona el tema nosotros cuando empezó la pandemia ofrecimos a los negocios locales la posibilidad lógicamente dentro del estado de alarma de llevar a los domicilios de sus clientes los productos durante el estado de alarma fue bastante fuerte ese trabajo pero lógicamente una vez que acabó el estado de alarma se empezaron con las fases pues la gente volvió a salir a comprar y se volvió a intentar hacer su vida normal lógicamente ahora estamos en otras tesituras estamos un poquito viendo cómo evoluciona la situación seguimos con esa oferta para todo aquello negocio que se quieran incorporar y bueno nosotros esperamos que se arregle lo antes posible vía vacuna o como sea y que en la medida de lo posible que se vuelva la normalidad con el tema del comercio electrónico pues lógicamente se está viendo la aparición por ejemplo de Amazon de sus almacenes de distribución con lo que eso conlleva lógicamente el que haga un poco de seguimiento de lo que es Amazon sabe lo que lo que conlleva mucho volumen y poco margen o sea probablemente cualquier empresa que haya trabajado con Amazon como pueden ser las paqueteras puedan salir un poco trasquiladas después hay que tener una cierta precaución lógicamente porque son muchos actores en el mercado y él es solo uno o son muy pocos digámoslo así y bueno esa es la situación ahora mismo que nosotros tenemos aquí en Murcia seguimos trabajando seguimos funcionando y demás pero lógicamente dentro de esta situación tan desagradable que se está produciendo a la fecha no sé si he aclarado algo y muchas gracias por tu intervención la verdad que vuestra empresa es un tema más local y un tema más comercio local por lo que no ha explicado más que nosotros trabajamos con el tema local y lógicamente también con el tema provincial o sea nosotros recogemos y te lo enviamos a cualquier punto de la provincia o sea que también es algo que lógicamente que hay que tener en cuenta y negocios locales como pueden ser por ejemplo las culpas que una tienda de moda aquí local y nosotros lo que hacemos es lógicamente durante la pandemia el tema local sí se desarrolló pero la gente quiere seguir yendo a comprar a los establecimientos a la gente le gusta tocar la ropa pasearse y demás historias entonces los servicios que si son para afuera de Murcia pues lógicamente Pedanía Lorca otras poblaciones sí se hace se hace la recogida digamos así de manera ecológica y la entrega pues se puede hacer por nuestros medios o bien a través de otras agencias colaboradoras o sea que no solamente la última milla sino también la primera no sé si me explico o sea si tú como negocio en Lorca quieres vender a yo que sé quieres vender los chochos y las picardías a alguien local de aquí de Murcia tienes la posibilidad de que se te recoja se te entregue de manera ecológica o en el caso de Murcia se recoja de manera ecológica y se entregue bien vía ecológica o bien vía medio ordinario o sea que no somos no somos una empresa local sino que abarcamos digamos todo el territorio nacional vale muchas gracias también por darnos tu visión y bueno si tenéis alguna pregunta o algún o queréis intervenir y si no pues damos paso a Diego García se me oye tengo activo mi micrófono tengo activo mi micrófono vale vale bueno buenas tardes a todos y todas y nada pues que que encantado de tener el nivel de de esta videoconferencia o multiconferencia y y bueno a mí me gustaría preguntar a los tres experimentados mensajeros pues si las ordenanzas municipales de movilidad y las directrices de la DGT para con los vehículos de movilidad personal y las potencias y todo esto cómo se está afectando y por otra parte si los carriles bici suelen ayudar a que sea más competitivo vuestro trabajo pues en el tema del carril bici por ejemplo yo he hecho algún estudio y se tarda entre 5 y 10 minutos más que si hacer el trayecto por carril ordinaria eso si le suman los precios que tenemos en el sector pues uno sube mucho el margen o el carril bici la R407 puede ser que nos obligue a ponernos una matrícula amarilla en la parte trasera llevemos motor o no porque ya lo que se está provocando el carril bici sobre todo las señales azules con una bicicleta en el centro que son redondas con una bicicleta en el centro es que la gente se apropie de esa señal para decirte vete al carril bici entonces eso si está generando problemas el carril bici no está generando ventaja nosotros utilizamos los carriles bici lógicamente tenemos lógicamente lo puede utilizar no lo puede utilizar pero si en el tema de cosas urgentes puede ser que perjudique incluso puede ser que lleve a una situación un poco complicada es importante incorporar a la gente que no monta en bici pero también no olvidarse de la gente que sabe montar en bici y de respetar los derechos que ahora tiene y por supuesto protegerlos que creo que ese debate se está olvidando un poco yo por ejemplo he tenido un follón esta mañana con una chica con una L detrás la cara que llevaba ella y su pareja no eran las más propicias y supongo que habrían consumido algún tipo de estupefaciente y me han dicho que fuera el carril bici en la calle Ferranca no hay ningún carril bici pero ya sé es una prueba que pongo encima de la mesa para que se tenga un poco de cuidado con ese tema porque se justifica a los que sí ejercen la violencia vial más que ayudar a los que a los que quieren digamos así tener una ciudad más pacífica Muy bien de todas maneras bueno los carriles bici evidentemente tenemos el ejemplo de Sevilla y Barcelona en buena medida también pues evidentemente sacan muchos más ciclistas a la calle y eso también va creando masa crítica que ahora mismo pues no tenemos en las ciudades Lorca es una ciudad súper tranquila y muchísima gente pues en una calle de a 20 kilómetros hora pues todavía tienes que decirle que se baja de la acera que es de sentido único ¿y por qué? porque la percepción del peligro pues bueno pues es el miedo dicen que es libre ¿no? y entonces pues bueno pues lo que está comprobado es que lógicamente los carriles segregados aparte de aportar mayor seguridad excepto en las intersecciones pues también aportan mayor rapidez en los atascos eso vamos no sé es una evidencia yo digo yo hago alrededor de 60-70 kilómetros por en urbano todos los días y no soy no comparto tu opinión para nada pero bueno si yo lo único que pido si yo lo único que pido lógicamente yo no no circulo como tú no sé cómo circulas no sé cómo debe cuál es tu pasión pero sí lo que sí pido es que igual que yo te respeto a ti que si desde las organizaciones de Conbici y demás se respete a las personas que ya circulamos por la bicicleta se eliminen la R400 así de lo antes posible y se ponga una señal mucho menos cuando son aceras bicis que no están ni a un metro de distancia de la pared desde hace 20 años Conbici está reclamando que la 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 señal redonda desaparezca sea cuadrada y que no sea obligatorio ir por los carriles de bicis aquí en Lorca también lo estamos demandando para tu tranquilidad ya ya pero el tema es que ya se ha multado un chico la Guardia Civil ya ha multado a una persona porque esa señal es redonda es de obligación de color azul redonda y es de obligación entonces ya se han producido multa por parte de la Guardia Civil pues claro pues eso es lo que nos indigna a nosotros también Bueno Diego quieres tú intervenir y dar tu opinión sobre el tema de los carriles de bicis lo que planteaba Manuel Bueno pues por las ordenanzas municipales que también he preguntado por las las potencias de los vehículos Aquí ahora mismo en Murcia por ejemplo la ordenanza municipal nosotros hemos tenido acceso al borrador y es bastante abierta y si se produce su aprobación estaríamos muy contentos con ella Aquí en Sevilla desde que se cumpla con la normativa no tenemos no hemos tenido ningún inconveniente cumplimos con la normativa y y no hay problema no hemos tenido problema el carril bici la verdad nosotros llegamos ya te digo desde el 2012 y no tenemos tenido ningún problema con el carril bici es distinto lo que decía el compañero con mensajeros es distinto la forma como lo trabajan nosotros vamos a a otro ritmo entonces no tenemos digamos ese ese problema aquí en Sevilla aquí en Sevilla se ha sabido se ha sabido llegar a un buen entendimiento Vale muchas gracias no sé si Iván querías preguntar tú algo Bueno yo realmente quería dar las gracias por estas iniciativas porque para el comercio son esenciales lo entiendo y la verdad es que creo que es la la forma mejor ahora mismo de entrega de paquetería y todos pues además como luchadores empresariales pues también es un orgullo pues estar ante ante semejantes empresas que que luchan además contra estas grandes empresas y para mí para nosotros yo es un orgullo y de verdad que estamos encantadísimos y damos las gracias a todos a todos los representantes de las asociaciones también por supuesto a la concejal Irene por habernos invitado y y de verdad que encantado con que vayan las cosas así y y exista este método ahora y que se implante por ejemplo aquí en Lorca pues también necesitamos este tipo de mensajería que de momento no está muy muy no sé no se ha terminado de hacer he visto muy poco con eléctrica bici la verdad es que es muy poca y estaría bien que el comercio de Lorca pudiese contar con con estos servicios entonces pues nada animo a todos también a que si si quieren montar una empresa pues esta estaría muy bien y nada muchas gracias a todos bueno pues entonces damos paso a Diego García que nos va a presentar una de las herramientas de trabajo con las que podría esta empresa que dice que haría falta en Lorca pues una de las herramientas que podría utilizar serían los vehículos de él hay otros muchos como hemos comentado pero él nos va a mostrar su abanico de posibilidades bueno sí poco más que decir porque vamos ponernos a disposición en toda el comercio de Lorca que estamos aquí para si estáis en disposición de que tengamos una reunión y poder darle forma a algún tipo de iniciativa o de empresa poner a disposición nuestro vehículo nosotros estamos importando y distribuyendo algunos modelos de triciclos eléctricos motocarros tipo motocarros eléctricos así como ciclomotores y bicicletas eléctricas ciclomotores y bicicletas con cajón grande trasero para el reparto de paqueterías en la última milla pues como digo los triciclos y motocarros eléctricos no sé si puedo compartir la pantalla pero os invito a que veáis la página web nuestra .com donde están expuestos todos los vehículos en Diego de Sevilla tiene algún vehículo nuestro y con muy buen resultado en otras ciudades también los tenemos de forma experimental ya que estamos iniciando la andadura y poco más ponernos a vuestra disposición a los de Lorca que estamos cerca poder tener algún tipo de reunión intentar buscar una iniciativa para ponerlo en marcha y el resto también estamos abiertos a meterlo en renting o en venta directa incluso dejarlo en depósito para poder testearlo y ver las funciones y la autonomía y las posibilidades que tiene cada uno de los vehículos que ofertamos ¿podría especificar un poco más las características de los vehículos o algo así? a ver si pudiera compartir la pantalla bueno se tratan los triciclos pues es el vehículo más grande son llevar una caja de un metro cúbico en una caja trasera y son totalmente eléctricos no son a pedal con pedaleo asistido son totalmente eléctricos llevan una motorización desde un kilovatio hasta tres kilovatios y una autonomía de unos 60 kilómetros que es suficiente para una jornada de trabajo continua en el centro de una ciudad no se llegan a hacer esos kilómetros en un reparto ya que tienen muchas paradas en el reparto en Sevilla por ejemplo se están haciendo sobre 20 30 kilómetros diarios y no llega a gastarse una carga de batería diaria y por la noche se quedan cargando y al día siguiente tienen la posibilidad de trabajar otra vez eso en cuanto a los triciclos luego los ciclomotores que ya llevan una caja más mediana que puede llevar no lo sé con una caja de unos 60 centímetros 60 por 60 cuadrados para tipo más para sobrería que para paquetes esos son más los dos vehículos los dos tipos de vehículos ideales así para el reparto en el último año vale pues muchas gracias si no hay ninguna pregunta yo porque creo que Enric no estaba antes recogiendo un poco lo que dijo Manolo Martín las bicicletas que usáis vosotros y los triciclos que usáis vosotros cumplen la normativa para lo establecido a una bicicleta o o pasáis de categoría y y pasáis al vehículo a motor ¿para quién es da la pregunta? ¿para para quién es? para ti para ti Enric ah vale si a ver por el uniforme y por lo que has comentado que vosotros no no lleváis motor eléctrico nosotros a ver nosotros nosotros estamos sujetos a normativa 100% vale digamos que el motor asistido lo que permite es empujarte o darte aceleración eléctrica siempre y cuando tú estés pedaleando y a partir de 25 kilómetros por hora se desactiva el motor y digamos que te baja a otra vez a 25 kilómetros por hora en cualquier caso difícilmente cogemos estas velocidades nosotros es más un transporte de 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 recorrido o sea un triciclo de estas características puede hacer unos 15 kilómetros diarios aproximadamente la la asistencia eléctrica es sobre todo para los arranques sobre todo arrancar parar arrancar parar pues esta ayuda para hacer este arranque y a diferencia de otras cargo bikes que son más tipo bici alargada como yo digo la tipo bullet o algo parecido que quizás es para cruzar una ciudad entera dado un momento o son para hacer recorridos más largos estos estos triciclos lo que están pensados es para hacer cascos antiguos y zonas céntricas y hacer una entrega secuencial o sea salir a las 9 y volver a la 1 y hacer pues con una mañana yo que sé 40 o 45 entregas de una forma relativamente fácil o sea yo diría que que son dos 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 maneras de ver la bicicleta totalmente distintas una que es el tricco de carga con una capacidad de carga de 180 kilos de peso aproximadamente y motor electro asistido y otro que es la tipo bullet que es una bici mucho más rápida mucho más ágil y que te puedes cruzar la ciudad en un momento dado sin ningún problema con la primera por ejemplo esto es bastante complicado vale pues muchas gracias creo que con esto se aclata también un poco la pregunta que dejaba y Manolo y bueno hay alguna pregunta más que queráis plantear bueno a nivel del tema de la distribución en triciclo en bicicleta lógicamente depende mucho también del volumen de la paquetería que se enfrente o sea como tú lógicamente el transportista un día te pueden llegar un paquete pequeño puede ser fácil y otro día te pueden llegar paquetones grandes y ser más contigo o sea que al final aquí lógicamente pues yo si alguien se anima con el tema les recomiendo que analicen muy bien cuál es su tipo de negocio en qué zona está y que no se deje tampoco guiar mucho por las modas las modas para el principio hay que pagarles estoy totalmente de acuerdo o sea no es fácil no es nada fácil y yo diría que antes de empezar es tener las cosas muy claras porque una vez has empezado a dar marcha atrás es más complicado pues tener no sé si un business plan o una estrategia muy clara de funcionamiento hablar con mucha gente yo aconsejo hablar con mucha gente y a partir de aquí aprender de los errores de los que han ya empezado y seguro que han cometido porque los hemos cometido todos y a partir de aquí pues saberte un poco donde te puedes encajonar yo lo que sí que diría las ciudades pequeñas respecto a las ciudades grandes es que por mi experiencia y la experiencia que he oído de compañeros aquí al menos en Cataluña las ciudades pequeñas tienen las ventajas de que las distancias son mucho más cortas y se pueden una misma empresa puede combinar distintos modelos ¿vale? o sea el punto a punto es no digo que sea más fácil pero sí que una misma empresa lo puede hacer en nuestro caso por ejemplo en Barcelona nos tenemos que especializar porque es que no puedes abarcar todo hay una pregunta perdón hay una pregunta que me gustaría realizar o que he escuchado el 2020 no tengo ni idea de a qué voy a referir el 2020 he escuchado que habéis dicho 2020 el 2020 es un proyecto que tenía la que tuvo la Unión Europea de de llegar al 2020 con con una base digamos sólida de aportación por parte de los ayuntamientos para para ayudar a todo este tipo de distribución de disminuir lo que es la contaminación en 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 lo que es la distribución de última milla hace parte de ese de ese proyecto muchas gracias está muy relacionado entiendo yo con con proyectos europeos y con el objetivo del quinquenal de de llegar a a ciertas reducciones de emisiones de CO2 en cuanto a la movilidad por ejemplo nosotros aquí en Murcia si si nosotros hemos visitado en algún en algún en algún concurso y bueno de momento a nivel de de lo que son medidas si se habla del del horizonte 2020 y demás pero bueno lógicamente los municipios deben también de implicarse un poco y cuando salgan su pliego de condiciones que tengan en cuenta por ejemplo en la distribución postal que se realiza que todavía se realiza distribución postal algunos servicios que se pueden realizar por parte de los ayuntamientos más ahora en pandemia por ejemplo de apoyo por ejemplo a centros de profesores nosotros hemos estado distribuyendo a a niños con a niños que estaban digámoslo así en colegios para llevarle los libros de texto por ejemplo entonces el ayuntamiento si se puede implicar y es algo que si sería aprovechando esta reunión si es algo que puede dar la salida el punto de salida a muchas empresas y que le puede dar una cierta seguridad dejándose de los amazon y de esta gente que lógicamente llevan su deje maneje y solamente piensan en su beneficio entonces el ayuntamiento si se puede implicar ya digo nosotros si hemos participado en algún concurso lo hemos ganado no lo hemos ganado precisamente por tema medioambiental sino por precio pero si sería interesante que se tuvieran en cuenta esas medidas medioambientales para que a futuro pues todas estas empresas que hemos apostado un poco por la ecología tengamos un mínimo una oportunidad para para seguir desarrollándonos como empresas locales que somos no solamente como empresas ecológicas quería aportar que el 20-20-20 porque es un tercer 20 si me sonaba a mí pero no me acordaba de la trilogía es 20% el compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 20% de ahorrar el consumo o sea de ahorrar el 20% del consumo de energía y promover hasta un 20% las energías renovables esa era la digamos la premisa de las ciudades 20-20 Qué gusto Daría Muchas gracias a todos Bueno pues si no hay más preguntas muchas gracias a todos y le pedimos la palabra a Irene para que cierre un poco esta jornada y recoja el guante que le habéis lanzado como solicitud al ayuntamiento Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos los asistentes a todos los ponentes por poner un poco sobre la mesa las diferentes iniciativas que se llevan a cabo en otras ciudades que creo que podríamos entre todos copiar en Lorca un poquito de cada una y enriquecer un poco la actividad económica comercial y por supuesto en beneficio de la movilidad más sostenible y de el ambiente en nuestra ciudad Yo creo que si estamos de acuerdo podemos hacer un documento que recoja los datos de contacto de cada uno porque quizás y me refiero sobre todo a los representantes de los comerciantes de las diferentes empresas de Lorca que hay aquí presentes quizás les gustaría contactar en privado con algunos de los ponentes ya sea para conocer las experiencias de otras ciudades o con Diego García en este caso para informarse más sobre los vehículos también estaría bien cuando todo esto pase cuando tengamos cierta libertad para vivir un poco más de lo que nos dejan vivir ahora en Lorca estaría bien que nos pudiéramos reunir presencialmente y que Diego nos pudiera traer algún vehículo o ir nosotros donde él los tenga pues para echarle un vistazo físicamente y eso pues siempre nos abre un poco más la mirada para verlo en persona yo por la parte que me toca pues recojo el guante de todo lo que habéis propuesto no corren tiempos fáciles para nadie pero yo creo que también ahora es el momento en el que tenemos que aprovechar para ser valientes y dar un paso hacia adelante porque hemos estado todos estos meses en nuestra casa durante el confinamiento dándonos cuenta que si no cogíamos el coche pues tampoco pasaba nada y que la naturaleza nos ha respondido con esas postales cuando dejamos de contaminar y dejamos de ser agentes contaminantes por decirlo finalmente pues la naturaleza se abre paso y yo creo que ese espíritu debemos continuar con ello debemos llevarlo a cabo ahora que hemos vuelto un poco a la actividad y que bueno que por cada uno sumando nuestro granito de arena pues podemos hacer en este caso de lo que estamos poniendo sobre la mesa desde Lorca una ciudad más sostenible y menos contaminante en este aspecto pues nada no me enrollo más os quiero dar las gracias a todos por cada una de vuestro coloquio de vuestras charlas de vuestra experiencia ha sido muy enriquecedora espero que os haya gustado a todos y nada pues espero que esta tampoco sea la primera que sea la primera de muchas de las charlas que podríamos hacer en este aspecto porque podríamos tirarnos horas enteras hablando de esto pero al final también lo que tenemos que hacer es actuar y ejecutar lo que se habla así que pues nada muchísimas gracias como digo vamos a elaborar ese documento con los contactos de las diferentes empresas que se han puesto sobre la mesa para que si alguien quiere contactar más personalmente individualmente que lo haga y espero que os haya servido de mucho o solo un poquito pero con eso ya me conformo y nada encantada de conocer a los que nos conocía y nada que aquí en Lorca pues estamos para acogeros si algún día podemos hacer alguna charla presencial y a los lorquinos pues nada que espero que haya servido para ponerlo en marcha sé que fuera sé que fuera posible así que nada muchísimas gracias y un saludo desde Lorca hasta luego la buena chao hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.